Monti, tota toa, toa confianta, estomopeda, penata, una toa tota Esta temperatura está muy fuerte Fíjese, me hágame el favor Ante toda la educación y para hablar con la familia ¿Cómo? Para hablar con la familia muho, tiene que pedirme permiso al escolta Y el escolta habla con el presidente y el presidente le da la autorización, dígame Bueno, señor asesor, si es familia Buenas Buen día Buen día Buen día Si son familia, ¿usted por qué trae su primo? ¿Por qué trae Janfrey? No es Janfrey, mi amor, es el hijo del... ¿Ese es el hijo tuyo? Pero tú no has pedido el permiso Bueno, ¿será que puedo hablar con el presidente? ¿Qué dice? Topeado Topeado Señor presidente Primero que todo, ¿esa muchacha quién es? Este es mi señor despota O sea, que tú eres Salomón Tú eres Salomón ¿Por qué? Tiene una esposa de lunes, martes, miércoles y hoy es jueves Sí, ¿cuáles son, pa' ver? ¡Ey, ey, ey, ey! A usted no le interesa Agua, agua, respalda Agua, respalda A usted no le interesa Si él tiene de lunes a... Calma, calma ¿Qué pasó? A ti está montando No, no es que no me interesa Y después de que tú Estoy con mi teñora Y con mi hijo mayor Ah, con tu hijo mayor Ah, ok La foquita ¿Cómo? La foquita porque a mí Él es el que me toca cuidarlo Ah, ok ¿Por qué le dicen la foca? ¿Será que él tiene el estilo de juego suyo? ¿O por otra cosa le dicen la foca? A mi espada De muerte ahí Dale fotita Eh, 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 eh Cabecea Cabecea Vamos Cabecea Esto es la pantera Usted es la iguanita ¿Usted qué viene siendo? No, como tú quieras llamarme Eh, eh, eh Patrona, venga Disculpe, déme la mano Media vuelta Ay, miren el chocorramito que está peje Y se vuelve para que está 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 Oiga Hijo de tigre Sale pintado Hijo de tigre Nace pintado Jefe, nace pintado por las pecas Venga, véale las pecas Métro de las pecas Lunar Es que es igualito a ti Amor de la peca Quédate ahí Quédate ahí Vamos a reparar Quédate ahí Espérate ahí Sonría Sonría Haga mejor Usted sonría Pa' mí que acá hay cacho No Jefe Pa' mí que acá hay cacho Usted sonría para ver Jefe Usted sabe que yo Sería incapaz De traicionar La lealtad Que usted me ha brindado Tú no confías en mí Claro, mi amor Yo estoy confía en ti Vienes a prender el paraguas No, yo no vengo a prender Es que yo veo que tú Lo dominas a él Ya tú eres un amor viejo Ya tú eres un amor viejo Es que tú te vengo Comer para mí a usted O sea que tú Entonces tú me vas a abrir Vamos, vamos Vamos, vamos El cacho El cacho se nota Cuando esté doliendo la cabeza Todavía no le está doliendo Oiga, pero es que el cacho El cacho no Lo que tú estás haciendo Deja ese Porque te huye ¿Oíste? Ya, señor Señor El cacho no